Evaluación de los profes. El sistema para progresar, avanzar en la carrera, o lo que usted pregunta, que es algo similar, va a ser en base a una prueba disciplinar y un portafolio. Perdón, ¿qué significa eso? ¿Prueba disciplinar? Es una prueba de conocimiento. De conocimiento, perfecto. Es una prueba de la disciplina que usted imparte. Ahora, eso estaba de una forma originalmente, y hoy día está más morigerada, que va a ser más adecuada a la realidad que imparte el profesor. O sea, yo no le puedo preguntar derivadas integrales a un docente que está en básica o en enseñanza medio. O sea, tiene que ser adecuado a eso. Y el portafolio es el mismo que se hace con la evaluación general y que también... Que más viene el desarrollo de una clase. Claro, y que ahí tienen que poner más el acento en lo colaborativo. Pero aún así, nosotros seguimos insistiendo en que la forma de progresar en la carrera, o esa evaluación docente, la que estamos haciendo hoy día, que ya va a cumplir más de una década, tiene que ser modificada, unificada y corregida. Que se otorguen los tiempos necesarios para hacer los portafolios, los instrumentos, que haya objetividad y se haga evaluación según la modalidad de enseñanza, que haya un derecho real de apelación. O sea, hay varios aspectos y que eso lo estamos trabajando en paralelo con el Ministerio de Educación, una comisión especial donde ya hemos estado arribando a varios acuerdos y que se tienen que traducir ahora, en esta etapa, en indicaciones para mejorar el proyecto en esa parte. Porque tal como está, nosotros no estamos de acuerdo en poner tanto acento en la prueba disciplinar. Es como que usted avanza, pero le van poniendo muchas dificultades. Y destaca más eso que lo colaborativo. O sea, debe haber un equilibrio en esos instrumentos. Y eso es lo que estamos en este minuto batallando, peleando, y creemos que vamos a avanzar. Sí, lo que pasa es que cuando uno lo mira desde fuera de los profes, entendiendo la pega, qué hacen, que es muy compleja, mucha razón, y lo hemos debatido varias veces. Y lo hemos conversado acá, incluso yo he leído muchos mails que llegan de profes en terreno que dicen cuánto desconocimiento hay de repente cuando se legila de lo que pasa efectivamente dentro de una sala de clases. Y atendiendo todo eso, también uno entiende que tiene que haber un proceso para que cada profe vaya entendiendo si está haciendo bien la pega. O sea, no con el objeto único, porque también puede ser, de sacar a ese profe, sino también para que él vaya orientando, diciendo, ah, mira, esto no está dando buenos resultados, mejor da esto, que es una fórmula de todos los colegios para ir orientando al profe para que lo que él entrega en el aula realmente sea recibido por los cabros, sea más moderno, les llame la atención, en fin. Perfecto. Y por eso uno se pregunta, ¿ustedes están convencidos de que exista evaluación, que exista un sistema donde vayan midiendo la forma en que están haciendo clases? Mire, todo eso que usted señala, nosotros estamos de acuerdo en que hay que irse perfeccionando, fortaleciendo áreas que pueden haber debilidades, el avanzar usando siempre la actualización, o sea, todo eso y ir midiendo hasta dónde, si lo está haciendo bien uno o no. Pero lo importante es la mirada para hacer ese proceso. En ese sentido, originalmente el proyecto colocaba acento en la presión, o sea, en atrocegar al maestro, en poner el acento en eso para mejorar el desempeño. Hoy en día, la idea es que se ponga más acento en el apoyo, en el fortalecer, en el generar las condiciones adecuadas para que esa persona se despliegue. ¿Pero está claro eso en el proyecto hoy en día? Hemos avanzado en esa línea y yo creo que si ahora perfeccionamos bien esta parte de la evaluación docente y se consideran y llegamos a un acuerdo en las modificaciones que hay que hacer y se unifica este proceso, creo que podemos dar un paso más de avance en este proyecto. Y yo digo, ¿por qué es importante unificar? Porque una de las quejas que hay de los maestros, fundamentalmente, y las maestras, es el agobio laboral, porque fíjese usted, tiene una evaluación por el lado de la ley 20.501 del director del colegio, tiene la evaluación por la ley general de evaluación y además ahora va a tener esta por carrera, que de una u otra forma tiene matices distintos a la otra. Entonces estamos cruzando de evaluaciones al maestro y eso, en el general, al final, lo único que hace es generar fuente de agobio y eso es lo que hay que entrar a modificar en estos proyectos. Sí, Jaime, pero además hay una cierta como sospecha permanente a lo que pasa hoy día con los profes a propósito de las críticas en general a la educación y yo entiendo que eso debe resentirlo a ustedes. Pero, ¿no hay algo de defensa corporativa desde el magisterio a todos los profes? Entendiendo que hay algunos que no cumplen con los requisitos, como en cualquier pega, digamos, no cumplen con los requisitos para estar al frente enseñando a alumnos, ¿no pasa con el colegio de profesores que de repente hay esta defensa corporativa? Mire, si usted nos pregunta en esa línea, ¿cuáles son los objetivos de esta reforma? Y especialmente de esta, de la carrera docente, yo le digo, esto va con el objetivo a mejorar la calidad de la educación y a generar las mejores condiciones de enseñanza para niños, niñas y jóvenes de este país. Eso es el norte, eso lo ha dicho la Cámara de Diputados, lo decimos nosotros, lo han dicho los senadores, y en eso, y todo esto se hace en función de esa línea para ir tras ese objetivo. Y de ahí a que nosotros mal podemos estar hablando hoy día de defensa corporativa, si estamos poniendo el acento en eso, y desde el punto de vista de que hoy día peleamos porque se fortalezca la formación inicial docente, porque el ingreso sea en base a fortalecer el título y un concurso objetivo, eso no es defensa corporativa, es mejorar la calidad de la educación.